Hey, saludos gente linda, yo soy David Núñez de Dominica Rona y me encuentro en el día de hoy en el finish line de lo que fue la 10 millas del Bronx, New Balance Bronx 10 Mayo, es un evento organizado por New Balance aquí en el Bronx Nueva York, me encuentro con ese Gloria, el fondista dominicano Roberto Rodríguez, pero tú sabes cómo le llaman a él, a él le llaman Capiró de Santiago Caballero, hermano, es el Capi, Capi, pero tú cada día, yo te veo más joven, ¿qué edad tú tienes? Bueno, lo voy a decir, pero no se lo diga nadie, 72 años tiene nuestro compañero, el fondista dominicano que está afiliado con los Dominica Rona también, la comunidad de corredores dominicanos en la diáspora, Capiró, en el día de hoy participaste en las 10 millas del Bronx, ganaste tu medalla de participación, pero yo quiero que tú me expliques un poquito, me hables, ¿cómo te fue en esta importante carrera, que es una de las carreras premium de esta organización New York Rona? No, me fue bien, gracias a Dios, porque me sentí bien todo el camino, tú sabes que uno tiene altas y bajas a través de la carrera, pero gracias a Dios llegué bien y creo que estoy ahí entre los, en el podio de los ganadores. ¿Y tu rango de edad? No, porque todavía no ha salido la premiación, pero yo creo que estoy ahí entre los tres primeros. Yo te he visto, hiciste 1.19. Ajá, sí, 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 yo creía que no lo iba a hacer, pero lo hice. Muy contento, importante decirle a la gente que aquí, igual que en todas las carreras, son por categoría de edad también, y se hacen podios los que ganan su categoría de edad, y Capiró es un gran exponente en esa categoría, me dicen. Capiró, háblame de tu compañero, que ya tú recuerdas algunos corredores de esa edad que corrieron el día de hoy. No, no, bueno, corrimos mucho, porque nos iban dando piña un ecuatoriano y yo, Julio Aguirre, que siempre nos damos pelas, tuve, pero tuve la ocasión y la facilidad, como dicen, ya finalizando, le saqué la milla, tuve. Te sacaste la milla. Yo creo que tú hiciste el podio, pero vamos a chequear esos datos ahorita, más tarde. Y nada, Capiró, saluda a tu gente de Santiago y tus amigos corredores, que mucha gente pregunta por ti. Tú sabes que tú eres un hombre muy querido en la comunidad de corredores dominicanos allá y aquí también. No, 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 un saludo para todos allá, dominicanos, el chino que siempre me sigue. ¿El chinito? El chinito. Él es bien, él es bien. Cumplía años en estos días, felicítalo. Sí, sí, no, no, y si yo ya te voy allá, les regalo otro lugar. El chinito, ahí, ahí, ahí. El chinito, Emilio Martínez Balbuena. Ey, ese sí, gente, ese sí, Emilio Martínez Balbuena. Emilio Martínez Balbuena. Tremenda persona, saludos al profe, el teacher. Y el profe, Víctor Rodríguez en la Barranquita, Jimmy, que es amigo mío en la Barranquita también. Elías Pérez, figúrate, son tantos que no caben. Eso es increíble. Capiró, tu próximo evento, tu próxima carrera, ¿cuál va a ser? La próxima carrera, corro el sábado, el día 2, 18.000 en el Central Park. Y el día 7, el rompecorazones, la maratona en Nueva York. Ay, ay, ese favorito tuyo, Capiró. Nos vamos con Dios. Me dijo un pajarito que te están por llevar para Miami en febrero de 2022. Háblame de eso, esa participación tuya en Miami. ¿Se va a dar o no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos en un veremos, tú ves, porque si en Miami no venden borrugas. Ay, ay, en los pepines que venden borrugas. Bueno, gente, nada, conversando con Capiró, Roberto Rodríguez, un ícono del atletismo, del fondismo dominicano aquí en Nueva York. Y allá hizo su pinino de muy adolescente. ¿A qué edad tú pesaste, Capirón? Se perdió la cuenta. Se perdió la cuenta, Capirón, corredor de la Galata de la República Dominicana, natural de Santiago de los Caballeros, allá en la Bahía del Pueblo Nuevo. Nada, Capirón, nada, fue un placer conversar contigo y nos seguimos viendo. Nos vemos en las 18 millas de Lebron este sábado. En el Central Park. Central Park. Ok, con yo adelante. Allá tú sabes. El día 2. Cuídalo. Pues seguimos aquí compartiendo con la gente en el finish line. El sobrino, activo, y el hermano. La gente son, es el equipo de Capirón que siempre lo mantiene activo, lo transporta y le da su mantenimiento. Estamos aquí en el track del Yankee Stadium, en la finish line de lo que fue la 10 millas de la carrera In Balance de Nueva York. Seguimos.